Celebrando una vez más su muerte y su resurrección. Como decía Pablo, no solamente que murió, sino que resucitó. Y ese, mi hermano, es nuestra victoria, su resurrección. Porque si Él vive, nosotros también viviremos. Y hoy quise, mi hermano, romper un poco el protocolo. Siempre tenemos la costumbre de la alabanza, después la Santa Cena. Hoy vamos a tener primeramente la predicación y después la Santa Cena. Porque yo sé, estoy seguro que Dios va a hablar a cada uno de nuestros corazones en esta tarde. Y, mi hermano, una fecha, como todos sabemos, que el mundo, como la Navidad, que el mundo recuerda una vez al año. Nosotros también éramos así. Recordábamos una vez al año el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección. Y muchas veces ni sabíamos, mi hermano, el significado de tan importante acontecimiento que vivió la humanidad. Muchos, mi hermano, hoy en día no saben ni qué están celebrando. Lamentablemente, con dolor en mi corazón lo digo, otros saben, pero lo están ignorando. Y le damos gracias al Señor que hoy nosotros sabemos y valoramos lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Y no todos tenemos ese privilegio. Y hay, mi hermano, hay de aquel que sepa este gran significado y no lo esté valorando. Dios tenga misericordia de nosotros. Mi hermano, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Capítulo 19, verso 30. Mi hermano, hubo un tiempo... Voy a tratar de usar palabras, mi hermano, que fáciles en nuestro lenguaje. Para que nosotros podamos entender claramente, con precisión, lo que el Señor nos quiera hablar en esta tarde, hermano. Hubo un tiempo, mi hermano, en la eternidad, en que la eternidad, Dios, Padre, Espíritu Santo... Ya Dios sabía, mi hermano, que el hombre iba a caer desde antes de la fundación, mi hermano. Ya Dios sabía que el hombre iba a caer, que el mundo iba a corromperse por causa de la desobediencia del hombre. Y el Padre, o la eternidad, mi hermano, unida, ya tenían un plan para todo esto. El Hijo, el Verbo, hecho carne, ya le había dicho al Padre, Padre, yo voy a morir por ellos. Escúcheme esto, mi hermano. Desde antes de la fundación del mundo, no estaba el mundo formado, no estaba ni el hombre formado. Ya Dios sabía lo que iba a acontecer en la humanidad. La Biblia dice, mi hermano, Juan, en el Apocalipsis dice, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo le había dicho al Padre, Padre, yo voy a morir por ellos. Por eso, mi hermano, que ya Jesús, Pedro, Primera de Pedro, mi hermano, capítulo 1, versos 18 y 20, me gustaría que lo busquemos porque dice algo muy interesante y confirma lo que le estoy diciendo. No quiero que esto quede en palabrerías, sino que quede con base bíblica, mi hermano, que eso es lo más importante. Que quede, mi hermano, que está escrito, mi hermano, que así fue. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice así, mi hermano, Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual residiste y de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Así, hermano, que ya el Señor sabía, mi hermano, Dios sabía que después de la caída del hombre, Dios iba a implementar como algo para que el hombre estuviera como cerca de él, como el sacrificio de los animales. Yo sabía que la sangre de los animales, de las ovejas, de los carneros, nunca iba, mi hermano, a pagar el pecado del hombre. Jamás, mi hermano. Y le voy a dar un ejemplo, eso es como, yo creo que Islandia tiene ese método. Es como, mi hermano, para que usted me entienda, por eso que le dije al principio, voy a darle ejemplos simples para que usted entienda lo grande que es esto. Es como que cuando usted adquiere una deuda, mi hermano, o un crédito en el banco, y al final usted no puede pagar esa deuda. Hay un método que tiene el banco, mi hermano, que para que usted no enfrente cosas legales, para que usted no vaya a la cárcel, el banco llega con acuerdo con usted, llega de que usted pague los intereses de esa deuda, pero esa deuda todavía queda allí. Usted vive pagando los intereses todos los meses, pero usted no termina de pagar la deuda. Eso mismo, mi hermano, estaba aconteciendo, mi hermano, en la antigüedad. Los sacerdotes sacrificaban los animales, las ovejas, para que el pueblo pagara sus pecados ante Dios, pero jamás, mi hermano, la cuenta estaba totalmente pagada. Jamás, mi hermano, llegaba a cancelar la deuda moral que tenía el hombre con Dios. Solamente, mi hermano, Dios mismo tenía que hacer esto. Dios mismo. Por eso aquí dice, mi hermano, antes de la Santa Cena, a dar este tema para que tengamos más conciencia de lo que vamos a hacer hoy y de lo que significa no solamente una vez al año, sino todos los días de nuestra vida, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección para nosotros. Así que antes vamos a... Después de esta introducción, mi hermano, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, gracias una vez más, Padre. Porque no hay nadie como tú, Señor. Porque tu nombre es sobre todo nombre, Padre. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia que has tenido para con nosotros y que todavía la tienes para con nosotros. Gracias, mi Dios, por pagar esa deuda que jamás nosotros hubiéramos podido pagar. Tú la pagaste por nosotros, la cancelaste totalmente por nosotros. Ya no debemos nada, Padre. Ahora, gracias a ti, oh Dios, podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y poder, Dios mío, estar delante de ti y darte gracias, como lo hacemos hoy y todos los días, desde el día que llegaste a nuestras vidas, Padre. Gracias, Dios mío, porque nuestras palabras jamás alcanzarán, Señor, para expresarte lo agradecido que estamos por ti. Por tan grande amor, Señor. Gracias, Señor amado. Ahora, yo te ruego, Dios mío, que no hables a nuestros corazones en esta tarde. Que sea tu poderoso Espíritu Santo, Señor, redargullendo nuestras vidas, estremeciendo nuestros corazones, convenciéndonos de pecados, y estamos viviendo en pecado, Padre. Y llevándonos, Dios mío, a un genuino arrepentimiento en nuestras vidas, y un cambio total y rotundo en nuestras vidas. Que lleguemos, Dios mío, a apreciar y a valorar todos los días lo que tú has hecho por nosotros. Porque no habrá otra nueva oportunidad. Tú no vas a hacerte carne otra vez para morir por nosotros. Ya tú lo hiciste, Señor. Ahora, Dios mío, te rogamos que nos ayude a valorar lo que tú has hecho por nosotros. Habla a nuestros corazones en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Lo dije anteriormente, mi hermano. Dios ya había hecho un plan para restaurar la comunión del hombre con Él. Nada de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, o lo que los sacerdotes realizaban, iban jamás a pagar nuestra deuda. Dios, en su tiempo, Dios ya, habiéndolo profetizado, mi hermano, por años, y habiéndolo hablado por boca de tantos profetas, fue en su tiempo que Dios determinó que su hijo naciera. Porque podríamos decir, mi hermano, ¿por qué no nació antes? ¿Por qué tuvo que nacer en el tiempo de la época romana? Así fue y lo quiso Dios. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero así fue, mi hermano. Fue en su tiempo que Dios envió a su hijo a morir por nosotros. Ahora, mi hermano, cuando nosotros leemos el capítulo, el libro de Juan, mi hermano, es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque hay capítulos, mi hermano, que están en Juan, que usted no lo va a encontrar ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos. Por ejemplo, este capítulo que vamos a leer, y el capítulo 14, 15, 16, no están en ningún otro evangelio, solamente en Juan. Esa es la razón por la cual el evangelio de Juan no pertenece a los evangelios sinópticos, sino es un evangelio, ¿por qué? Porque es un evangelio diferente, mi hermano, con anécdotas que hay, mi hermano, que no aparecen en los otros. Y aquí vemos, mi hermano, a partir del capítulo 16, mi hermano, vemos a un Jesús hablando íntimamente con sus apóstoles. Mi hermano, una intimidad, una conversación, y les invito, mi hermano, si lo pueden leer una vez más. Yo estuve otra vez leyéndolo esta semana, mi hermano, y cada vez que yo leo esos capítulos, mi alma y mi corazón se estremecen, mi hermano, y no puedo parar de darle la honra y la gloria a Dios. Una conversación íntima, mi hermano, de Jesús con los apóstoles. Llega el capítulo 17, ya Jesús deja de hablar con sus apóstoles y se dirige al Padre. Ahora le toca al Señor a tener una conversación íntima con el Padre. Y me llama mucho la atención la palabra que Jesús le dice al Padre. Padre, yo he glorificado tu nombre y he acabado la obra que tú me distes quisiera. La he acabado, la he terminado. Mi hermano, y después de allí vemos a un Jesús dirigiéndose al Gexemaní, teniendo más relación con Dios. Ya todos sabemos, mi hermano, lo que pasó en ese momento. Tuvo Dios que enviara un ángel para fortalecer al Señor, porque el momento, mi hermano, que estaba viviendo, el Señor era un momento, mi hermano, muy difícil. Muy difícil, mi hermano. El Señor sabía todo lo que le iba a venir. Y vemos, mi hermano, que dice la Biblia que Dios envía un ángel y lo fortalece. Después de allí sabemos, mi hermano, que el Señor se dirige al Górgota, es crucificado. Y en la cruz, mi hermano, el Señor menciona siete palabras que muchas veces se predica mucho en esta época de Semana Santa, ya sea en la Iglesia Católica o en la Iglesia Cristiana, que no estoy diciendo que sea mal. Mi hermano, es una bendición entender el significado de las siete palabras que dijo Jesús en la cruz. Primeramente, mi hermano, una palabra de perdón. Señor Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que Jesús refiere en la cruz fue una palabra, mi hermano, de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la palabra que Jesús le dice a un ladrón que sí me decía estar allí, en la cruz. La tercera palabra, una palabra de amor, mi hermano. Aún en la cruz, Jesús sabía que él iba a dejar a su madre carnal, desamparada, y él, antes de partir, él se la encomienda a Juan. Hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Dice la Biblia que desde ese momento Juan se encarga de María. ¡Qué amor de hijo, mi hermano! Una cuarta palabra, mi hermano, fue una palabra de angustia. Eli, Eli, lava sabatani. ¿Por qué, Dios mío, me has abandonado? La quinta palabra, mi hermano, una palabra de necesidad humana. Tengo sed. La sexta palabra, y es donde vamos a enfocarnos hoy, donde vamos a sumergirnos, mi hermano, en lo que significa esta palabra. Consumado es. Consumado es. Y la última palabra, mi hermano, fue una palabra de seguridad. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Mi hermano, y esto nos lleva a nosotros a entender de que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, mi hermano, no fue impuesto. No fue que el Padre le dijo, tú tienes que ir a morir por la humanidad. Fue, mi hermano, voluntario. Jesús se ofreció ir a la cruz voluntariamente por amor a nosotros. Y hay una palabra que a mí me estremece en mi corazón, mi hermano, cuando Jesús dice, yo tengo poder de poner mi vida y después tomarla. Qué poderoso es eso, mi hermano. Y a veces como que fueran como simples palabras, mi hermano, el proceso tiene una profundidad muy grande. Pero como hoy no nos vamos a enfocar, mi hermano, en eso, sino nos vamos a enfocar en la sexta palabra que dijo nuestro Señor Jesús. Consumado es. ¿Qué significado tiene esta palabra, mi hermano? No solamente para nosotros, sino para toda la creación, para la humanidad y para todo el universo. ¿Qué quiso decir, mi hermano, el Señor Jesús en la cruz? Cuando le dice, Padre, consumado es. Todo ya está hecho. Todo ya está terminado. Ya hice todo. No hay más nada que hacer. Y me puse, mi hermano, a estudiar mucho este tema porque quería traerle lo mejor. Quería, mi hermano, que salgamos de aquí, mi hermano, consciente de lo que significa, mi hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues quizás, mi hermano, lo leemos, lo sabemos en poco, pero quizás no sabemos la profundidad que significa eso para ti y para mí. Y la palabra, mi hermano, consumado es. En el griego, mi hermano, significa tetelestai. Esa fue la palabra que usó Jesús en la cruz, que en nuestra lengua es consumado es. Tetelestai. Mi hermano, y esta palabra, yo me quedé muy sorprendido porque esta palabra tiene una profundidad, mi hermano, que usted y yo, le digo sinceramente, ni yo lo sabía, mi hermano. Lo profundo que fue esta palabra que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Mi hermano, la palabra tetelestai. Mi hermano, en el griego significa, mi hermano, llevado a su fin completo y perfecto. Llevado a su fin completo y perfecto. Alguien dijo, mi hermano, que esta palabra fue la palabra más grande pronunciada por el hombre más grande en el día más grande. Esta palabra, mi hermano, decía Charles Spurgeon, un famoso predicador del siglo XIX inglés, decía que era una gota de tan gran significado, que era una gota en un mar lleno de tantos significados, que él no podía entender, que él no podía llegar a comprender, decía este pastor, cuán grande era el significado de esta palabra, mi hermano, que dijo Jesús en el gexemaní. Tetelestai. Consumado es. Es finishes en inglés. Mi hermano, y es que esta palabra, mi hermano, que pronunció Jesús en el Calvario, es tan poderosa que el día que Jesús mencionó esta palabra en el Calvario, mi hermano, todo el infierno junto a Satanás, sus principados y potestades, mi hermano, temblaron, mi hermano. Mi hermano, mire, y es tan importante que entendamos lo que significa que la palabra, mi hermano, tetelestai, viene de la raíz griega teleos, que significa completar, llevar a cabo ardo, llevarlo a su final. Es el último acto que completa un proceso. Por eso que el Señor dice en Juan capítulo 17, verso 4, Padre, he terminado la obra que tú me diste quisiera, la he acabado. Está todo terminado, todo tu plan de redención, que ya habíamos planeado desde antes de que el mundo fuese, llegó la hora de que ya todo ha sido terminado. Mi hermano, y es que esta palabra, mi hermano, se encuentra, y esto es algo también muy interesante, que ni yo lo sabía, mi hermano. La palabra tetelestai, mi hermano, consumado es, mi hermano, se encuentra en tiempo verbal, indicativo, perfecto y en voz pasiva. Ahora usted me dirá, mi hermano, ¿pero qué significa eso? Suena como muy bonito, pero ¿qué significado tiene? Ya le voy a dar significado, mi hermano. Significa que hubo un hecho que se completó, tiempo indicativo, pero que ese hecho que se completó tiene un efecto que dura para siempre, tiempo perfecto y la voz pasiva y la voz pasiva es porque alguien lo hizo por mí. Mi hermano, qué profundidad tiene estas palabras, mi hermano. Te telestai. Así, mi hermano, que desde la caída de Adán, mi hermano, nadie podría haber dicho estas palabras, ni Moisés, ni David, ni ningún gran profeta, nadie podría haber mencionado jamás esta palabra, consumado es, nadie, mi hermano. Y es que, mi hermano, es tan profundo esto, mi hermano, es tan profundo que vamos, mi hermano, a ir caminando más profundo, mi hermano, para entender bien lo que significa esto. Por eso, mi hermano, me perdonan si vamos a llevar tiempo, pero yo quiero que salgamos de aquí, mi hermano, de verdad, bien fundamentados y que cuando vayamos a participar y a recordar el sacrificio de Cristo por medio de la Santa Cena, tengamos, mi hermano, la seriedad y la importancia que le demos la seriedad y la importancia que se merece, mi hermano. Entonces, mi hermano, esta palabra jamás, jamás podría ser mencionada por nadie más. Ahora, mi hermano, esta palabra, mi hermano, tenía significado muy importante en la antigüedad y no se usaba, mi hermano, para cualquier cosa, se usaban para momentos importantes, para cosas importantes. Ahora, vamos a saber, mi hermano, y vamos a entender para qué se usaba esta palabra, mi hermano, tetelestai, o consumado es. La usaban, mi hermano, los esclavos. Cuando su amo le encomendaba un trabajo que hacer al esclavo, el esclavo no podría venir delante de su amo sin saber, sin asegurarse, sin estar, mi hermano, perfectamente seguro que el trabajo que le encomienda que su amo le había mandado hacer estaba totalmente terminada. Él no podía, mi hermano, presentarse a su amo y decirle, amo, ya terminé, pero yo voy mañana otra vez a seguir el trabajo. No, mi hermano. Tenía, mi hermano, que ese esclavo, cuando él veía que su trabajo ya estaba hecho, tenía que ver que de verdad estaba bien hecho y saber, mi hermano, que había terminado tal tarea presentarse delante de su amo y decirle, amo, tetelestai, ya hice el trabajo que usted me había mandado hacer. Ya está todo completo. tetelestai, mi hermano. Asimismo, el Señor le estaba diciendo al Padre, Padre, ya está todo completo, ya está todo hecho, ya, Padre, he terminado la obra de redención que tú me mandaste quisiera y que yo me había ofrecido hacer. Mi hermano, cuando Jesús menciona esta palabra en la cruz, se encontró la misericordia de Dios y la ira de Dios se encontraron, mi hermano. La ira de Dios exigiendo el pago y demandando el pago que el hombre, mi hermano, jamás podía realizar delante de Dios y la misericordia de Dios reflejara en Cristo pagando esa deuda que tú y yo teníamos que pagar. Por eso, qué importante es esto, que lo tengamos bien claro. Mi hermano, las usaban los artistas de la época y los escultores. Cuando un artista, mi hermano, empezaba una obra, ya sea un cuadro o un escultor empezaba a hacer una escultura, para ellos, mi hermano, mostrar esa pintura o esa escultura al público, tenían que examinar su pintura o su obra una y mil veces para ellos, mi hermano, estar seguro de que su obra o esa escultura era perfecta, que no les faltaba nada, que, mi hermano, que esa pintura era una obra maestra, que esa escultura, mi hermano, era la mejor que ellos habían creado para ellos poder después exhibirla al público. Ellos tenían, mi hermano, que verla, revisarla, mi hermano, verla una y otra vez. Cuando ellos estaban seguros que esa pintura estaba perfecta o que esa escultura, mi hermano, que ellos habían revisado, estaba hecha completamente perfecta, ellos decían, Tetelestai, está perfecta, no hay más nada que añadirle, no tengo que ponerle más nada, ni añadirle un colorcito más, ni darle otra cincelada a la escultura, está perfecta. Eso fue lo que Jesús le dice al Padre, Padre, mi obra ha quedado perfecta. Mi hermano, mi hermano, también las usaban los comerciantes de la época. Cuando un comerciante tenía una deuda o tenía, mi hermano, que le tocaba pagar sus impuestos, el comerciante, mi hermano, llegaba, pagaba toda su deuda, no quedaba nada pendiente, pagaba todos sus impuestos y el recibo que se le daba, mi hermano, tenía un sello que decía, Tetelestai, que significa cancelada totalmente la deuda. Eso mismo, mi hermano, hizo Jesús por nosotros. Canceló totalmente nuestra deuda. Jesús en la cruz ha pagado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. no hay más nada que hacer, mi hermano, ya todo está pagado. Ahora usted me dirá, mi hermano, pero después pecamos, muchas veces después pecamos, sí, es verdad, pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios, mi hermano, en oración, no estamos acercándonos a Dios en oración para pedir, para que Dios perdone nuestros pecados, ya Jesús lo pagó. Nos acercamos a Dios para pedirle perdón, es para restablecer nuestra comunión con Él nuevamente, no para pedir perdón por nuestro pecado, ya ha sido pagado en la cruz, ya ha sido cancelado, ya tú y yo no debemos nada. Nos acercamos a Dios cuando le fallamos para restablecer nuestra comunión con Él, no para pedirle a Dios que nos perdones por lo que ya Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos acercamos a Dios para reconocer que hemos pecado contra Él, Señor, perdona porque pequé contra ti, te he herido, he conquistado tu santo espíritu, Señor, restablece mi comunión con Dios, para restablecer nuestra comunión con Dios, para eso es que nos acercamos a Dios a pedirle perdón, porque si fuese así, mi hermano, entonces la deuda no fue pagada, ¿está entendiendo? Lo último, mi hermano, la usaban los sacerdotes, cuando venían las personas a traer sus ovejas para ofrecerlas de sacrificio por el perdón de sus pecados, el sacerdote la tomaba, mi hermano, porque recuerda que ningún animal con defecto se le podía ofrecer a Dios, esa sacerdote levantaba el carnero o la oveja por sus cuatro patas la levantaba, la veía si tenía una pata quebrada o si tenía alguna enfermedad o tenía algún defecto, cuando el sacerdote terminaba de comprobar de que era una oveja perfecta, de que era una oveja que no tenía ninguna falla, el sacerdote decía Tetelestai que era un animal mi hermano perfecto para ofrecérselo a Dios en sacrificio, Jesús fue nuestro cordero mi hermano perfecto ofrecido delante de Dios, mi alma te alaba Señor, así mi hermano que es tan profundo esto mi hermano tan profundo alguien alguien decía mi hermano que este grito que Jesús hizo en la cruz del Calvario Tetelestai consumado es toda no solamente el infierno lo escuchó no solamente mi hermano los que estaban en frente allí en la cruz sino el universo y la creación entera esperaban mi hermano por ese momento por el restablecimiento de todo mi hermano Jesús restableció la comunión perdida que Satanás le había quitado al hombre que le den Jesús mi hermano esa comunión que el hombre por su desobediencia la dejó se la dejó quitar por Satanás mi hermano Jesús la volvió a tomar para él y para siempre y para siempre mi hermano ahora mi hermano que más significado tiene esta palabra mi hermano que más cuando Jesús dice terminado es que más terminó el Señor en la cruz yo sé que con lo que le voy a mencionar a ustedes hoy voy a quedar incompleto porque fueron muchas cosas más que Jesús terminó en la cruz por amor a nosotros mi hermano y es algo que me llamó mucho la atención Jesús mi hermano en la cruz cuando Jesús dice te telestai Jesús acabó con los sacrificios impuestos por Dios en el Antiguo Testamento recordemos mi hermano que y esto es muy interesante y escuche bien lo que le voy a decir mi hermano esto es muy interesante cuando Dios le manda a Moisés que hiciera el tabernáculo y cuando Dios pone en el corazón de David que hiciera el templo que ya sabemos que después lo realizó fue Salomón mi hermano en el lugar donde se ofrecían los sacrificios no había ningún asiento para el sacerdote porque su trabajo nunca terminaba los sacrificios eran constantes todos los días mi hermano imagínese todo el mundo con pecado venían a sacerdotes con sus animales para ofrecerle sacrificio a Dios pero cuando Jesús mi hermano dice padre consumado es mi hermano ya no hace más falta más ningún sacrificio más no hace falta que nadie mate más en la antigüedad ningún cordero ninguna oveja porque ya Jesús terminó con eso en la cruz y le voy a decir otra cosa mi hermano porque el libro de Hebreos lo habla muy claramente por eso que Hebreos habla mi hermano de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote dice la palabra mi hermano que el sacrificio que hizo Jesús fue el último el único y fue el más perfecto el sacerdote en la antigüedad mataba a los animales y mataba y mataba pero no tenía descanso la vida nos habla que cuando Jesús hizo su sacrificio y resucitó se sentó a la diestra de Dios todo ya había terminado ningún sacerdote en la antigüedad lo podía hacer Jesús lo hizo se sacrificó el mismo y se sentó a la diestra de Dios que poderoso es esto mi hermano que más mi hermano ¿por qué esto mi hermano? todo este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros para que cuando tú y yo en el tiempo de Dios en el tiempo que Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos haga ver que somos pecadores y le decimos a él Señor de verdad que tú eres mi Dios cuando hubiéramos tú y yo venido a la presencia del Señor y le digamos Señor yo he sido un ladrón Señor yo he sido una prostituta yo he sido un homosexual yo he sido Señor un adultero yo he sido un fornicario el Señor te diga ya yo he pagado esa deuda ya no me debes nada yo morí por ti yo pagué esa deuda por eso me acuerdo que la Biblia dice que no nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia ya el trabajo de Jesús por nosotros ya no es ya no es como salvador es como intercesor como abogado delante del Padre si alguno hubiese pecado abogados tenemos para con el Padre es él mi hermano el que intercede por nosotros Señor si yo si yo pequé Señor reconozco que pequé hice dije una mala palabra hice una acción que no tenía que hacer ahí vemos a nuestro abogado entre siendo Padre recuerda que yo morí por él yo ya pagué su deuda ya no te debe nada y Dios nos mira a nosotros a través de Cristo que poderoso es esto mi hermano que más terminó mi hermano con qué más mi hermano acabó Jesús número uno acabó una profecía o cumplió una profecía del Antiguo Testamento que se encuentra en Génesis cuando el Señor le dice a la serpiente tú la herirás en el carcañar está hablando de Cristo eso lo que decías a través de se refiere a Cristo pero ella te herirá a ti en la cabeza nuestro Señor Jesús fue herido sí pero él mi hermano mató a Satanás por la cabeza eso es lo que significa mi hermano consumado es de Telestai que más mi hermano significa esto recuerde mi hermano que Satanás tenía el poder de la muerte cuando el hombre peca mi hermano Satanás toma ese poder Satanás dominaba Satanás era nuestro acusador todos los días recuerde que ese es su nombre el acusador que terminó mi hermano cuando Jesús muere y resucita Jesús mi hermano le arrebata el poder de la muerte a Satanás ya él no puede acercarse mi hermano mira que mi hermano mira tu hijo pecó mi hermano ya ese poder de acusador que él tenía mi hermano ya terminó Jesús pagó nuestra deuda mi hermano Jesús pagó nuestra deuda consumado es todo está pagado no hay más nada que hacer todo está terminado ahora mi hermano esto nos tiene a nosotros que llevar a enseriarnos cada día más con nuestro Señor enseriarnos mi hermano cada día más con el Señor de llegar mi hermano a que Dios abra nuestro entendimiento y que podamos entender mi hermano el peso que esto significa en nuestras vidas mi hermano mi hermano porque muchas veces sabemos pero como como que no entendemos de verdad lo que hizo Jesús por nosotros y esto menos nos tiene que llevar mi hermano a que podamos entender esto mi hermano que más terminó mi hermano Cristo derrotó a Satanás juntamente con sus potestades dice Colosense capítulo 3 verso 15 mi hermano que él los exhibió a ellos públicamente triunfando sobre ellos donde en la cruz mi hermano Satanás está derrotado Satanás no tiene ya poder sobre nosotros nos va a atentar eso sí por eso que Pablo dice no ignoremos sus maquinaciones sepamos que él está como león rugiente tratando a quien devorar mi hermano tú y yo tenemos la confianza que jamás nadie podrá tener en toda la humanidad y esa confianza estaba en la estuvo en la cruz o está en la cruz pero no quedó en la cruz ahora vive y está sentado a la diestra de Dios tenemos que tomar esto muy en serio en nuestras vidas eso es lo que significa lo que dijo Cristo en la cruz padre consumado es ya terminé todo no hay más nada que hacer no hay que pagar más nada por el pecado mi hermano esta palabra que dijo Jesús en la cruz del calvario fue uno de las razones por la cual Martín Lutero se enfrentó a la iglesia católica porque porque Martín Lutero decía que es incomprensible para él que si nuestro señor pagó nuestra deuda en la cruz del calvario como los papas católicos como los curas católicos le exigían a la gente que tenían que pagar a ellos para ellos interceder al padre o a María y Lutero decía pues ya Jesús pagó todo por nosotros como se la traen a usted a decir a la gente que tienen que pagarle para que ustedes intercedan a María por el perdón de sus pecados si ya Cristo pagó la deuda esa fue mi hermano una de las razones de la reforma así mi hermano que esta palabra no fue una simple palabra lo que dijo Cristo en la cruz del calvario es una palabra con un peso de significado para toda la humanidad pero más para nosotros porque nosotros es la que lo podamos nosotros podemos entenderlo no todo el mundo va a entender eso lamentablemente lamentablemente mi hermano lamentablemente así que pidámosle a Dios cada día que tengamos mi hermano presente estas palabras en nuestras vidas si pecó mi hermano acérquese confiadamente al trono de la gracia padre te he fallado restáura mi comunión contigo si ha caído mi hermano levántase en el nombre de Jesús ya él pagó su deuda él pagó la deuda que tú y yo jamás íbamos a llegar a pagar eso es el significado más grande mi hermano de la pascua y deseo que Dios lleve eso a nuestro corazón mi hermano y que lo haga mi hermano pesado en nuestras vidas todos los días que no haga peso en nuestra conciencia en nuestra mente que recordemos mi hermano como decía Pedro que no tengamos en vano el sacrificio que hizo Cristo en el Calvario que lo tenga mi hermano el que todavía no ha conocido a Dios es como comprensible pero que hemos llegado nosotros a entender esto mi hermano y que todavía no lo tengamos mi hermano seriamente en nuestras vidas sería muy lamentable así mi hermano que consumado es nuestra deuda está totalmente pagada no debemos nada jamás a nadie ya Cristo pagó nuestra culpa nuestras deudas nuestros pecados vuelvo y repito pasados presentes y futuros todo quedó costeado mi hermano por Cristo en la cruz del Calvario y eso nos debería nosotros llenar de gozo y de alegría de saber que tenemos tan grande salvador no lo ignoremos no lo tengamos en poco por eso que le dije anteriormente que quería hablarle sobre esto antes de empezar la Santa Cena porque para nosotros mi hermano aunque es algo simbólico es algo que tiene mucho valor y llegamos mi hermano a tener a tener mi hermano valor en esto es cuando entendemos mi hermano el verdadero sacrificio que tuvo Cristo en la cruz por nosotros es cuando nosotros logramos mi hermano entender mi hermano cuán grande amor ha tenido Dios para con nosotros así que le damos gracias a Dios por su gran amor como lo he dicho muchas veces no lo merecíamos mi hermano no lo merecíamos yo no lo merecía pero a él le plació mi hermano amarnos y escogernos desde antes de la fundación del mundo para que en su tiempo nosotros lleguésemos a creer en él ahora que ya creemos en él mi hermano viva a mi hermano una vida agradable a Dios recuerde cada día mi hermano todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario te telestai consumado es su obra mi hermano fue es perfecta y es para siempre no hay más nada que hacer mi hermano ya Cristo pagó nuestra deuda así que vamos a a ir a entrar a la Santa Cena mi hermano no hay más nada que Dios te hable a la Santa Cena